El guayabo de Amaury, Mario Smith Pomares, luego de tres días de parranda por su cumpleaños, se les pasó esta mañana cuando fueron sorprendidos en Honduras por la policía de ese país. Fueron despertados por la actividad de la policía para lograr su captura. Los mellos de Casandra, como se les conoce en el mundo del narcotráfico, son los señalados jefes de una organización que sacaba semanalmente más de 200 kilos de cocaína desde las playas de San Andrés hacia las costas de México. Manejaban toda la infraestructura logística de estas organizaciones de narcotráfico, lo cual les hacía que todo el recorrido se hiciera sin ninguna premio, sin ninguna complicación. Las autoridades empezaron a seguirle el rastro luego de varias incautaciones del alcaloide. Una de las más recordadas fue una operación en junio del año pasado que desmanteló una red que los abastecía desde el aeropuerto El Dorado, entre otros. Con una operación que hizo la policía colombiana aproximadamente en junio o julio del año 2012 y que permitió unas capturas en varios aeropuertos del país. En septiembre del año pasado, el presidente Juan Manuel Santos ofreció una recompensa de 200 millones de pesos por los mellos de Casandra, quienes estarían detrás de varios homicidios selectivos en la isla. La primera parte de la policía colombiana La primera parte de la policía colombiana Gracias.